Hola chiquis Espero que se encuentren sumamente bien Y bienvenidos una vez más En mi YouTube channel Bueno, vamos a ponerle un lugarcito donde puedan ustedes verme Bienvenidos a un nuevo video Y el día de hoy vamos a tener un nighttime routine actualizado Con productos y cositas nuevas que utilizo Y que 100% recomiendo Vamos a empezar Vamos a por nuestro jabón de coconut Claro que sí Lo primero que hago es echarme un poquito en las manos Y voy estregándome en este caso mis piecitos Claro que sí, también tenemos colores ricos por ahí Y luego que termino con todo el cuerpo Nos secamos Ya nos duchamos Ahora vamos a peinarnos Nos quitamos Todas estas cositas que nos marcan el pelito So now Ahora vamos a lavar nuestra carita Bueno, para los que son fieles y me siguen de hace mucho Conojen esta Le hice un diadema Como le quieran decir Se ponen el cabello para recogerse Ahora vamos a lavarnos las manos Antes de tocar la cara claramente Ahí me doy cuenta que debía hacer lo revés Pero bueno, de igual manera después me la de la mano nuevamente Aquí les muestro el jabón que utilizo Es líquido, es azul Me gusta muchísimo Y me lo paso por toda la cara Dudo, duro, masajeándome por dos minutos completo Así Y después me lavo la carita suavemente Que siempre disfruto de estos momentos de mi rutina De verdad Luego me cepillo los dientes Y utilizo Esto es una crema donde me lo pongo en las cositas Donde tengo espinillas Y esas cositas Únicamente me lo pongo donde lo necesito No por toda la cara Únicamente en los puntitos Como pueden ver Luego me aplico una blanqueadora Que es donde tengo las manchitas Las recomiendo muchísimo Es muy buena Me ha quitado muchas manchas que he tenido A largo de mi vida Y sí, como ven Igualmente son puntitos En donde justamente las tengo Por la cara entera Y sí, termino por allá Tardo mi tiempo Me tomo mi tiempo Ahora vamos a peinarnos Nuevamente Ustedes dirán Que tengo una obsesión Con mi cabello No Lo que pasa señores Es que Ha sido un proceso Bastante difícil Tener mi cabello así Por fin bonito Y la hace con mucho brillo No saben cuánto Y por eso me gusta cuidarlo Y me lo peino mucho Ahora vamos a aplicar Mi crema favorita De Coconut Que de la misma marca De la misma La de mi Shower Health De Pat and Body Es muy rico I'm obsessed Con esa crema Literalmente Me la pongo Por toda la pierna Me gusta En realidad Al comprar esas cositas Esos productos De baño Hasta velas Esos me invitan Ellos me invitan A tener mi rutina De noche Como más calmada Yo me tomo mi tiempo Miren como me pongo crema En ambas piernas En los codos En las manos Yo me tomo mi tiempo Y me disfruto Ese tiempo En realidad Hacer mi rutina Me encanta Me tomo Y me encanta Me fascina Y siento que ustedes También tienen que tomar Eso para ustedes Porque es el tiempo Que ustedes sacan En la noche En el día Para ustedes mismos Y aquí termino Trabajando en clases Luego cerro mi computadora Y me voy a dormir Espero que les haya gustado Este video Denle like Compartan Suscriban Y los amo Nos vemos En el próximo Bye Chau